Radio comunitaria permite que se visibilicen problemáticas, denuncias, situaciones adversas que suceden en distintos territorios. Por eso la radio comunitaria de cierta forma hace posible una participación ciudadana real de distintos ciudadanos, de la persona de a pie. Hace posible que las personas tengan un espacio para dar a conocer sus puntos de vista, un espacio de libre expresión, que es justamente el derecho del que hablamos que los medios de comunicación deberían garantizar. La radio comunitaria se vuelve como el escenario para grupos minoritarios como indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, como en el caso de Radioterrícola, que no tienen participación ciudadana activa ni real. Entonces, en nuestro caso, que hacemos talleres de comunicación y de radio para personas con discapacidad, pues abrimos los espacios que tenemos en nuestra radio para que también se garantice el derecho a la educación, que eso es muy importante y sobre todo pues que en tiempos de pandemia se agudizó. Entonces, no solamente el derecho a la educación, también el derecho al trabajo. Es otro de los derechos porque sabemos que las personas que se han formado con nosotros en el caso de Radioterrícola, en temas de periodismo y radio inclusiva, pues también pueden ver en este oficio una posibilidad de trabajo. Nosotros como emisora comunitaria queremos llegar a mostrarle a la gente todo lo que de pronto los medios de comunicación masivos, grandes, pues no se ve que es el detalle de lo que sucede en las comunidades de las localidades de Bogotá. Entonces mostramos un poco más el emprendimiento de las personas, la situación de inconformismo que se tienen en algunos barrios o en algunas localidades. Vamos a las comunidades, recorremos los barrios, principalmente obviamente en Gativá, que es la localidad donde vivimos, pero también nos hemos ido a todos los barrios que podemos en Bogotá, que nos invitan a las fundaciones, a los lugares que ellos quieren darse a conocer y tenemos un espacio también para que los emprendedores de las localidades nos puedan contactar y nosotros le damos el espacio para entrevistarlos. Transmitiendo y produciendo noticias de interés, también incluyendo a la comunidad LGTBI. Nosotros investigamos y damos voz, como se dice, a quien no tiene voz. Estamos haciendo inclusión de todo, estamos trabajando con la comunidad en el tema de la democracia también porque es muy importante y trabajando con ellos de la mano, como bien lo digo, dando voz a quien no tiene voz.